No te cambio por ninguna Porque mi corazón de ti se enamoró Ven y háblame de amor, de esos besos de pasión Hoy extraño tu calor, no tienes comparación De tanta felicidad, solo yo quiero contigo Ya no hay más soledad, hoy mi dolor ya se ha ido Hoy mi dolor ya se ha ido